Hoy tenemos uno de los crossovers de moda, Toyota C-HR con motor híbrido y con uno de los diseños más atrevidos del mercado. Si te gusta que te miren, este podría ser tu coche. Vamos a verlo. El Toyota C-HR incluye aire acondicionado, arranque sin llave, conexión Bluetooth y USB, además de ayudas a la conducción como el sistema de control de crucero adaptativo, el cambio de voluntario de carril, sistema de seguridad precolisión con director de peatones y reconocimiento de señales. Las platas traseras son más grandes de lo que parece desde fuera debido al diseño, aunque ya que es un coche estrecho son más bien para dos personas, tres como que no caben. En cuanto a espacio para piernas, veis que voy bastante sobrado y también de cabeza. Alguien de altura media como yo entraría sin problemas, más alto difícil, ya que al ser el techo caído condiciona también la altura. En cuanto a espacio para guardar cosas, tenemos bolsas en los dos asientos y aquí he puesto una botella pequeña porque la grande no cabía. La gran pega de estas plazas traseras sería la visibilidad, que es el precio del diseño, ya que tanto el techo caído como la forma de las ventanas reducen mucho la visibilidad y puede dar un pelín de claustrofobia. A ver, del interior de este coche os podría decir mil cosas, pero vamos a sintetizar. Lo primero, el asiento es cómodo y me gusta el detalle de que al incorporar el reposacabezas en el asiento parece un bucket, aunque no lo sea y da el pego, me encanta. Es cómodo, buenos materiales, combinando materiales blandos y plásticos duros y detalles como por ejemplo esta línea de color, que va por las puertas y el salpicadero, disponible en tres colores. Vemos detalles como la forma del diamante en muchos sitios del coche, que sería un poco la insignia del modelo. Tenemos una pantalla grande, muy grande, con buena visibilidad, aunque echamos en falta la conectividad de Apple o de Android, por ejemplo. Bien, estamos probando el CHR en una carretera de curvas, que está claro que no es su sitio, es lo que nos está demostrando. Va bien, pero es para un entorno urbano, tanto por la potencia limitada que tiene, como por el tacto de suspensión y dirección, que es más blando y cómodo que efectivo. La posición de conducción es buena y el asiento es cómodo, aunque un pelín duro, pero es cómodo. Y la visibilidad es bastante reducida, la verdad, tanto por tener los montantes tan cerca, como por una pantalla tan grande. Te acabas acostumbrando y no molesta realmente, pero se hace extraño, al menos al principio. Y en la parte trasera es realmente limitada. El cambio es un automático de variador continuo, CVT, el cual sabéis que no es de mi gusto, pero entiendo que es un cambio automático con un coste de contenido. En cuanto a la oferta mecánica, es muy limitada, tanto que hay una sola opción, al menos para este país, es la que estamos usando, es un poco lioso, es un motor de gasolina 1.800 de 98 caballos y otro eléctrico de 53 kilovatios, que equivalen a 72 caballos. Si hacéis la suma, os dará más que los 122, que dice la marca. Esa es la potencia combinada, ya que nunca funcionan los dos a la vez. Tenemos un maletero de abertura manual de los más pequeños de su segmento, con un importante escalón que va a dificultar la carga, además de la salida. Pero si abatimos los asientos traseros, vamos a ganar en espacio para cargar cosas, aunque de nuevo encontramos un poco práctico escalón. La ventana trasera es realmente pequeña. De nuevo, el diseño compromete la funcionalidad. El portavasos central tiene doble altura. Casi 600 vatios de potencia con subwoofer en el maletero. Los pilotos traseros sobresalidos le dan personalidad. Se trata de un crossover con un diseño muy rompedor, con buen equipamiento tecnológico, además de ser eficiente y ecológico. Ideal para jóvenes o parejas que se muevan sobre todo por ciudad. ¿Qué es lo que más nos ha gustado? El diseño es realmente único, tiene un consumo muy reducido por debajo de los 4 litros a los 100 y tiene un interesante pack de ayudas a la conducción. Puntos de mejora. El cambio automático CVT no nos convence para nada, la visibilidad en plazas traseras es muy reducida y el navegador es un extra. Si os ha gustado este vídeo, suscribiros al canal y hacer clic aquí arriba para entrar en carnavo.com y descubrir hasta cuánto os podéis ahorrar en la compra de un coche nuevo. Gracias. Gracias.